Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifache del canal Menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos a día 20 de marzo de 2018 Ya sabéis que estamos en una semana donde entramos en partidos de selecciones Que están aquí metidos en medio para estorbar, para romper el ritmo de la competición Y para ver si algunos se lesionan entre medios y joden a los clubes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Por lo tanto, pues esta semana seguro que vais a estar viendo portadas extrañas de relleno Invenciones por doquier, ¿eh? Porque como no hay partidos de Liga ni de Champions, ¿eh? Pues aprovechará la prensa para meter mierda e inventar por doquier, ¿no? Que ya lo hacen habitualmente, pero bueno, pues ahora más, ¿no? Vamos a empezar por la prensa catalana y culé Aquí tenemos el diario Sport Y dedican la portada a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Cuidado porque pone acorralado Hacienda rechaza pactar con Cristiano y su caso irá por la vía penal La 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 Cerco a CR7 La agencia tributaria le podría pedir a Cristiano Ronaldo Más de 25 millones de euros de multa por un presunto fraude fiscal Estrategia fallida Dice aquí El jugador madridista quiso llegar a un entente colaborando con la justicia Pero ha fracasado y será juzgado en breve Bueno, pues a ver si se solventa ya todo este problema Si sabemos ya qué es lo que sucede Porque estoy hasta los huevos ya del tema de Hacienda, ¿eh? Si le tienen que meter preso que lo metan, ¿eh? Si ha hecho un delito Si es inocente que no pase absolutamente nada Y ya toma por culo todo, de verdad Porque va muy lenta la justicia, de verdad Va muy lenta la justicia Y la verdad, cuando se aburren, recuperan el tema, ¿eh? Cuando se aburren Arriba, el Barça a por 12 récords históricos Leo Messi dice aquí El Mundial está en mi cabeza Pero en el Barça tengo cosas importantes, ¿eh? Me parece que ha cambiado el chip a lo que pasó hace cuatro años, ¿no? Abajo arranca la concentración de la Roja en Madrid La selección inicia una semana decisiva para la preparación del Mundial Con amistosos ante Alemania y Argentina, ¿eh? Partidazos descomunales, hay que decirlo, ¿eh? Partidazos descomunales para poner a prueba la selección Vamos a ver el mundo deportivo Aquí lo tenemos Y pone Messi íntimo El crack explica los detalles O explica detalles de cómo se convirtió en quién es Leo analiza su proceso de maduración como jugador y persona Y la importancia de su familia y su cambio de hábitos No me gusta perder No me gusta ni empatar Dice aquí Comí mal muchos años Gaseosa Chocolates Puntos suspensivos Ahora intento hacer jugar al equipo No ser tan definidor Pues ahí está la frase de Leo Messi, ¿eh? Que, bueno, confiesa que el tío Pues anteriormente, pues el tío comía mal, ¿no? Comía mierda, comía pizzas, hamburguesas Lo cual, pues, le provocó lesiones, ¿no? En su tiempo Le provocó lesiones Pero bueno Con Guardiola cambió todo ese tema, ¿no? De la alimentación Arriba, pues, número uno en todo El Barça domina la liga con mano de hierro Y en todas las estadísticas Abajo, la Premier League La lista negra de Mou Quiere echar a nueve jugadores, ¿eh? Lo habitual en Mou, ¿eh? Que como siempre, ¿eh? Haciendo limpias, ¿eh? Y cuando no se da cuenta que el error es suyo, ¿no? Es suyo Hacienda no pacta con CR7 Vía penal, la dice aquí Y la llegada de Pesic Transforma a Eurtel en MVP Vamos a ver la prensa madrileña A ver qué es lo que trae Ahí vemos a Ash Y bueno, pues, vemos Una portada muy similar al diario Sport, ¿eh? Cristiano ofrece 3,8 millones de euros Hacienda dice NOL La agencia tributaria le pide 25,6 millones de euros por vía penal Ahí está A la derecha Pánico en el Atlético al virus FIFA 11 de los 18 disponibles Se van con sus selecciones También el Madrid abre en Valencia Una semana decisiva en la Euroliga Hablando de baloncesto Y Lozano dice El sueño es llevar al fútbol sala A un estadio De fútbol Cuidado Abajo España se concentró Con las novedades de Marcos, Rodri y Parejo Arriba La Federación Mundial Revisará el Bélgica-España Feijo dice La actitud de los jugadores españoles Fue deplorable Pedimos disculpas Y Messi en América TV Dice Cuando era pequeño Me inyectaba yo mismo las hormonas Con 22 años tomaba chocolate Alfajores Gaseosa Ahora como mejor Ahí están las declaraciones de Leo Messi, ¿no? Vamos a ver lo que sale el marca Marca paquete Ahí está Y también Cristiano Ronaldo Como protagonista Pero por otros temas, ¿no? Aquí parece que ocultan el tema Hacienda Dice Primero la Champions Luego el Pichichi Desde que Ronaldo descansó Ante el Español Ha marcado 9 goles En 4 partidos El plan es que Cristiano Descanse ante las palmas Pensando en la Juventus Arriba pone rugby La Federación Mundial castiga Investiga, mejor dicho El robo a España La verdad no sé qué pasó Todo el mundo habla del robo Lo que me dijeron en un comentario Es que Pues pusieron un árbitro rumano Cuando Del pinchazo de España Dependía la clasificación de Rumanía Lo cual es un poco alucinante Pero bueno Julen es muy meticuloso Dice aquí Entrevista a Fernando Hierro Partidazo a la vista Alemania-España Mi trabajo con él Es como el día a día En un club Y bueno Pues sexo es vida Señoras y señores Vamos a ver el superdeporte De Valencia Ahí lo tenemos Pone De pesca en Alemania El Valencia de Champions Ya está en marcha Vicente espía al Schalke Donde juegan los centrales Nastasic Y Kerr Y el delantero Piaka Cedido por la Juventus Al que conoce bien Longoria Abajo pone el Kokelen Volveré más fuerte El francés Agradece las muestras de cariño De la afición Y sobre la Euroliga Valencia-Real Madrid Prohibido bajar el listón Hay que pelear Dice aquí Juegan hoy a las 8 y media Estadio deportivo Señoras y señores De Sevilla Vamos a ver Vemos a Setién Aquí en portada Y pone Va de tapado Setién trata de restar Presión a la plantilla Y relativizar El buen momento Que atraviesan Aunque no puede obviar Que la pelea ahora mismo Debe ser por el sueño De volver a Europa Ahí está Arriba pone Montella Ante la tentación Tengo otro año Con el Sevilla En Italia ven como futuro Seleccionador Pero Ahí está Punto suspensivo ¿No? Prensa internacional Vemos aquí El equipo Y sale al Lyon En portada Pone el Ouel Le retour en forcer Ahí está Hablan de que Tras la eliminación En Europa League De Lyon Que fue un duro Barapalo Pues bueno Parece que reaccionan En la Ligue 1 Con esa gran victoria Ante la Olympique De Marsella Que les acerca Puestos de Champions Tendrán que pelearla Señoras y señores Vamos a ver La prensa inglesa Aquí vemos Por ejemplo ¿Cuál es? Este A ver que lo vea aquí En grande Que no vea una mierda Daily Express Y sale aquí El seleccionador Southgate en portada Pone Who will save us? Southgate Dilema Overkeeper O sea que Tiene problemas Con la portería Señoras y señores Tiene dudas En saber Quién será El portero titular En el mundial Señoras y señores Veremos Que es lo que sucede La verdad Que llegue ya al mundial Le tengo unas ganas De mundial Brutales A la derecha Pone Pogba Not happy With United Wow Vamos a ver Más prensa inglesa Señoras y señores Aquí tenemos El Star Sport Y pone en portada Yo sé Run rate More One stop Gunner Parece que El señor Aaron Ramsey Es objetivo De Mourinho Arriba pone No go for more Ahí está Liverpool Won't let go Ace live O sea que No quiere que su estrella Se marche Señoras y señores Veremos que es lo que pasa Porque La está rompiendo De tal manera Salah Que ahora mismo Debe tener Millones de ofertas Eso sí Liverpool Se va a hacer de oro Se va a hacer de oro Con el dinero Que puede sacar Por este hombre Moratas Ready to rumble Dice aquí A la derecha El otro día Marcó un gol En su retorno A la titularidad Vamos a ver El mirror Sport Que es lo que sacan Aquí lo tenemos Pone Disunited Manchester United Starsfield Left out In the call De Shams Dice Pogba is unhappy At his club I will try to help him Dice que va a intentar Ayudarle Porque se siente Infeliz En su club El señor Pogba En fin Cosas de Mourinho Que consigue estas cosas Suele pasar Ya estamos acostumbrados A que el tercer año De Mourinho En este caso el segundo Ya estén hasta las pelotas De él Frozen Frozen out Show To complain To arrest Kiev As he plots His escape En fin Más jugadores Que se quieren marchar Arriba Hablan de La selección inglesa No sé ni contra Quien juega esta semana Contra Holanda Pone a ello Holland vs England En fin Veremos cuando es La verdad Porque no tengo ni idea De cuando juegan Ni la selección española Ni nada Estoy perdidísimo Prensa italiana Corriere de los sport Vemos a Sarri En portada Por una entrevista Sarri firma Nele Proxime 48 horas Encontro con el Napoli O un debito Con la gente Debo Ripagarlo Dice aquí Arriba pone La mia Italia Senza paura La nueva La nueva Nacionale Daieri Al labor Buffon Chiorgia Chiorgia Del Giovanni Divagio Primo Giorno Da Cete Azzurro Grande Ocasione Somos Ambitiosos La verdad Que papelón A todas estas selecciones Que no van a ir Al mundial Que han quedado Fuera Tienen que jugar Ahora amistosos Que no valen Para nada Que papelón Hablamos de Holanda De Italia Y compañía Un papelón Encima que se han llevado El palo De no ir Al mundial Tienen que jugar Estos amistosos Que no siguen Para nada Icardi Jovo Valgo Piu Di 110 Milioni Cuidado Dice que vale Más de 110 Millones El otro día Marcó 4 Goles En fin Empezó muy bien La temporada Ha tenido un bajonazo Pero bueno Parece que ahora Resucita Vamos a ver El diario A bola Para terminar La sección Señoras y señores Portada también Dedicada a Cristiano Ronaldo Pone un mensaje De Ronaldo Para todos Los portugueses En Noite de Gala Pensén Siempre En grande Ahí está Señoras y señores Inéditos El exhaust En Aguias Y dragoes Ahí está Señoras y señores Y jugadores Del Benfica Ni Porto Curioso La verdad Y bueno Pues con esto Se acaba la sección Señoras y señores Ya sabéis Si os ha gustado La sección Podéis dejar un like Que es totalmente gratis Aviso Y quien avisa No es traidor Vídeo Importante Para esta Tarde noche Señoras y señores Estar atentos a la película Si no estás suscrito al canal Y te interesa Pues te suscribes Si no pues dos piedras Nos vemos en un próximo vídeo A la Madrid Tarde noche Tarde noche Gracias.